consulta rápida 117, no puedo, no es igual a tengo miedo mucha gente va a decir, ay por favor, te estas refiriendo a redes sociales o sea, tener miedo a las redes sociales, a eso te estas refiriendo si, si me estas refiriendo a eso, nada más que aquí el detalle esta no tanto miedo hacia las redes sociales, sino a las personas que te pueden ver en redes sociales te pueden ver tus papás, te pueden ver tus hermanos, te pueden ver tus primos te pueden ver tus familiares y amigos, en términos generales y es ahí donde mucha gente dice, ay caray, es que si me esta dando miedo es que que va a decir mi super amigo, que no soy gracioso o que no tengo nada que decir, o sea, te enfrentas al mundo por eso decimos que no puedo, no es igual a tengo miedo así que sea honesto contigo, y una cosa es que no puedas porque realmente las cuestiones técnicas se resuelven increíblemente rápido pero las cuestiones psicológicas, ahí si es un poquito más complicado y también es tener miedo a verte a ti mismo también es cierto, verte a cuadros, escuchar tu voz ahí si nos han dicho, es que escucho mi voz y se escucha bien raro si suele pasar, es que si la escucha todo el mundo o sea, más bien tu no te habías escuchado porque fíjese, dato curioso dicen que nuestra voz se escucha diferente de como la escuchamos nosotros a como la escuchan los demás por la caja de resonancia que tenemos aquí en nuestro cuerpo que nos permite escucharla de una manera muy diferente por eso luego llegas a sorpresa y, ese no soy yo si, si eres tú, o sea, más bien te acabas de dar cuenta tú que eres tú y si, lo mismo sucede, o sea, no tengas miedo hay veces que te ves y dices, ay caray, no me gustó esto no me gustó lo otro, no me gustó lo que no importa, o sea, sigue adelante porque lo que tú estás viendo en la cámara es lo que toda la vida ha visto la gente que te sigue tus amigos, tus papás, tus conocidos más bien eres tú el primero que lo ve más constantemente suele pasar, así que ya sabes no tengas miedo, es cuestión de práctica te vas a ir acostumbrando ya sabes, ya lo dijo Lalo, es normal suscríbete, nos vemos, comparte chau